Y les sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del BRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que percibe opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero, supuestamente, para congelar de los opositores. O les sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 en Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Caldecerón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular, así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución. Y a la mala y gandalla y fraudulentamente lo quieren hacer. Es más, les sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998 porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte o el senador de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso les recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos.